Daniela ¿Qué es lo que está haciendo? Esto es lo que yo le he enseñado A comportarse de esta manera Me hace el favor y se me largan todos de aquí Ya, hermanita No está pasando nada Ya, mamá, me tiene mamada esta joderada suya Déjeme en paz Porque mejor no se muera y así yo me quedo con mi tía Y es que eso es lo que usted se quiere convertir Como su tía, una alcohólica Sin rumbo que no sabe qué hacer con su vida Pues mírela En eso no se me va a convertir ¿Sabe qué, Mónica? Se me larga de mi casa